Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues yo estoy, más o menos, anoche no dormí nada, nada, estamos ya aquí, este, alistándonos para ir a Nuevo Laredo, México, para que me, para que me digan, a ver, para que me digan, ahí está mi brazo, para que me digan a ver qué es lo que me, qué es lo que me van a hacer, las personas que alcanzaron a ver mis historias de Instagram, pues ya saben que me quebré el brazo el jueves 27 de diciembre y hoy sábado, pues vamos a, este mismo día fui con, aquí con un Urgent Care, a un lugar de urgencias, no emergencias, urgencias, creo que de aquí lo toman algo diferente, y fui, y me hicieron radiografía, este, me pusieron esta cosa con una venda, que me duele horrible, creo que salió peor el remedio que la solución, me dijeron que llamara para ir a, con un especialista aquí, lo cual va a tomar, tomaría más de 8 días para que me atendieran, y saldría súper carísimo, solamente para que me, pues, aquí es muy caro, ya sabemos que aquí no es algo como que, muy eficiente para eso, aquí es más el dinero que te cobran, que lo que te hacen, o sea, por cualquier cosita te sacan un dineral, entonces decidimos que, pues, vivo en Texas, me queda como 3 horas y media, 4 horas Nuevo Laredo, entonces voy a ir a Nuevo Laredo, vamos a ir a Nuevo Laredo a que me vea un doctor allá, porque aparte lo que me dieron para el dolor es que, como Tylenol, y un desinflamante que la verdad no me está ayudando en nada, pasé una noche horrible, no he podido dormir bien, entonces me hurgué a llegar allá, aparte de que es mucho más barato aquí, es que en serio, no es un secreto para nadie en eso, de que aquí cobran muchísimo y no te dan nada, o sea, no, yo ya necesito algo, me duele horrible, quiero que me digan qué es lo que voy a ocupar, no sé si me van a hacer otra radiografía, que espero que no, porque duele horrible que te quieran enderezar el brazo para hacer la radiografía, ay, miren mi cabello está hecho, yo toda completa estoy hecho un desastre, aparte de que me siento muy desilusionada, no tanto de que, pues, los accidentes pasan y sé que, y pienso que de eso se aprende también, pero, pero yo tenía muchos planes de ahora de que ya no voy a trabajar en la tarde, que ya voy a llegar a la casa a las 4, lo más tardar, muchos proyectos para grabar en videos, que los voy a hacer, pero necesito mi otra mano, aquí está, la necesito, necesito mi otra mano, necesito concentración, aparte de todo, ahí están los causantes, del accidente, uno de ellos, bueno, la caja nada más queda ahí, como me dijeron, para qué te subías, se me antoja subirme, como cualquier otra persona, aunque se le antoja subirse, iba a pasar porque iba a pasar, no creo que fuera ni karma, porque yo no soy una persona que le hace cosas malas a la gente, porque creo en el karma y creo que todo lo que haces mal, se te regresa, simplemente creo que fue un accidente que me tocaba a mí y me tocó y, y me toca como agarrarlo de lección, aprender, la primera vez es un accidente, la segunda vez ya sería por, ¿no?, porque, pues no. Entonces, pues nada, más que aprender de los errores, de los accidentes, pasó, ni modo, solo me frustra mucho el tener el brazo así, el que me duela y no me hayan dado medicina buena, el pensar de que tenía videos de, para hacer cosas que, que encargué para hacer videos para ustedes, con ustedes, porque quiero, todo, y bueno, es difícil hacer las cosas con la mano izquierda, y es que fue un buen marranazo, aparte que no soy una persona que pesa plumas, no soy una, una varita de nardo, entonces, pobre de mi codo, le fue mal. Pero, bueno, puedes ver su lado positivo a todo, ¿no? Y, pues, bueno, ya, vamos a ver qué nos dicen allá, y, este, espero que nos vaya bien allá en el camino, y a ver qué, qué dice el doctor, y ojalá les pueda grabar, porque mis grab, mis ayudantes son muy inquietos, entonces, a ver qué, qué es lo que yo puedo grabar con mi mano izquierda. Entonces, nos vemos allá, y a ver qué pasa. Pues ya estamos aquí en Laredo, Texas, ya nomás, ¿qué? Básicamente, creo, cruzamos el puente, ya va a ser Laredo, México, paramos aquí para, a cambiar, cambiar dinero, para dinero mexicano, y ya, que estemos allá, yo creo, no, no sé si vamos a ir primero al doctor, porque como es sábado, y sabe qué hora cierren. Ayer llamamos y dijeron que sí van a estar hoy, pero no preguntamos a qué hora cerraban. Entonces, mejor, vamos primero allá, y luego a ver qué comemos, y luego, ah, pues, primero a ver qué pasa, y a ver qué nos dicen. Y, pues, ahí está. Mi mano. ¿Verdad, Fer? Yo tenía una también. Sí. Ay, ni modo, cajas del oficio, los accidentes pasan. Entonces, vamos a ver qué nos dicen, y ya les digo, no sé si voy a poder grabar ahí, sí, a ver qué. Entonces, ahí nos vemos al ratito, solamente les quería dar una update de dónde estaba, bueno, ya casi. ¿Sabes cómo sé que me hiciste su own pirate account? ¿Qué? Hijo de su, Mario, es el único que se ha en línea. No sé quién iba a ver. No, yo no sé cómo. Mira, no. Aquí ya es México. ¿Qué fue eso? No, 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 no. ¿Y qué se ha ido mucho? Tochimuelo, papi, tochimuelo. Sí. ¿Qué? ¿Qué onda? Si hay un chido, a ver. Ahí pagas cuando vas a entrar. El puente, pagas el puente. Mami, unete a mi clase y cayó su yente y luego está aquí, bola. No, 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 no. ¿Qué es eso? Me dice que mamá está ahí. ¿Will he? Peo. ¿Sí? Hola, galera. ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Lo podemos pintar? Sí. La palma es pintada Pink Yellow Mami, ¿cómo te sientes? Difícil Mensa A ver, yo también estoy menso Y arrepentido Está bien, si no, no hubieras venido a conocer La doctora y la enfermera Y no hubiéramos aburridos en la casa No ¿Quiere venir a visitarlo? No creo ¿De 15 o de 10? ¿De 15 o de 10? ¿De 15 o de 10? ¿De 10 o de 12? 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 A ver, ahora Mami, ¿está pesado? No, ya no Pueden ser dura, sí No, 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 no You look quick No, yo york, yo ¡I'm kidding! ¿Cómo do frequency? Mira este muchacha Ah, za dormida y como que ¡Ay!